Arriba, arriba los hermanos de Comitancillo, ¡una bulla! ¡Orquesta! A ver, cante conmigo, que suena el coro. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá, orando. Meditar en el Señor, las penas y dolor, orando. ¡Y el coro! Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Repítamelo otra vez, pero que goce incomparable, que solo nuestro Dios nos lo da. ¡Orando! Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando. Orando, cualquier necesidad, Él la resolverá, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando. ¡Seguidores, ¿de quién? ¡De aquí estoy en el que está sonando! ¡Ahhh! ¡Gracias! Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Vaya qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Seguimos alabando a Jesús! ¡Gracias!